El primero fue en Navalmoral de la Mata, donde jugaba el que es líder, que parece que ha recobrado la senda del triunfo. La Extremadura vencía 1-2 en el municipal de Navalmoral de la Mata. Más líder todavía la Extremadura. Sí, bueno, una jornada sin sorpresa porque ganaron los cuatro, pero sí, queda un partido menos. Por lo tanto, más líder en el cuadro de Agustín Izquierdo, que además tuvo que remontar. Es la cuarta vez que remonta este año un partido. Con este penalti de Ferreriña sobre Tortu, se adelantaba el Moralo. El primer penalti que le pitan al Moralo esta temporada, marcaba Tortu, que es el primer penalti que le pitan en contra al Extremadura. Y va a empatar Abraham Pozo, que debutaba en el Extremadura tras uno de los despidos de la Unión Deportiva Badajoz. Encontraba a Comodón Almendralejo, marcó el primero y además dio la asistencia del segundo. El que marcaba el artista de Salvatierra, Juanito Velacruz, para hacer el 1-1.